¡Suscríbete al canal! Lo que quien, lo que quien Esta suspira de amor Lo que hace el amor Lo que hace el amor definitivamente Y bueno, escogiste a un equipo De los días de guitarra El cartero Karl Malone Y su pareja inseparable John Stockton Esta final del 98 creo que era Así es Y este Los míticos todos de Chicago Pero la desventaja Aquí es que no esta El amado y queridísimo Michael Michael Jordan Esta Doble, este Doble de Tanstrom Que clavada Y esta Skoy y Pippen También una gran pareja de Michael Jordan Ah, me tapo mi clavada Así Ah, me la fallo ¿Así? Ay, que loco Si la metió en mi Ah, me tapo mi tío Entonces 3 Ahí está Y bueno, cuéntanos Este juego como Como lo conociste Todo se lo llevaste a jugar Cuando estaba Cuando estaba en la época De los 90 Creo que había salido en el arcade Y este Y ya después también En uno de mis Vimos el juego Pues era así Luego si Te ponía a jugar Sí, era De la época De los 90 Cuando Nintendo decía O presumía decir Este Con esta consola En Super NES Es capaz de De poner juegos En el arcade Porque en aquella época La primera Era en las arcades ¿No? Era la potencia Era en PC No, no, no Era en las arcades La potencia En aquella época No era en la La arcada Entonces llegó Nintendo Con esta consola Y empezó a sacar juegos Que eran De arcade Y pues sí La verdad es que sí La verdad sí le dio Sí le dio batalla Así me empezó a dar batalla A las arcades ¿No? Sí, hubo varios juegos Así que Ah, sí Varios juegos Que fueron adaptados A la Super Así es Entre ellos Pues Por ejemplo Killer Instinct Mortal Kombat Los The Fighters Opa Ay, casi me metí ¡PARTOON! ¡Ajajaja! 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 ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! 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 Empatamos esto ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Ajajaja! 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 ¡Y! ¡Y se nos acabó El primer cuarto! El cuarto estuvo Intento Muy parejo Cantón Cora Tonte Así es Yo también pudo Me gustaba esa combinación de jugadores Era como que muy la moda, muy novedoso Pues no era moda, pero como que era novedoso para los jugadores Y después cambiarle a los jugadores Y después le volvamos a Unico Posh 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 Es que era Michael Jordan ¿Quién humilló Michael Jordan? No había quien se le parara, ¿no? Al Magic Al Larry Johnson Creo que no tuvo oportunidad de jugar con Larry Johnson mucho Me acuerdo que la versión también de 64 Este, hasta había más así como que efectos de este Al momento de hacer las clavadas Seguimos a partidos ahí medio Chuscos, ¿no? Si Sí Sí, me voy a acabar Sí, me voy a acabar Si, me voy a acabar Se metió un maldito balón ¡Pum! ¡Mira! ¡Con foguitos! ¡Fire! ¡Pato! Eso pasó, me bloqueó. ¿Qué pasó? ¡Ay! Todos vivimos volviendo maestros en eso. Se bloquean ellos solos, también. ¡Otra vez! ¡Propado en fire! ¡Lide open! ¡Helpho! ¡Viento! ¡Sí, me la tapó! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, tres! ¡No manches! ¡Qué grandioso tiro de tres! Yo que lo estaba criticando al inútil del Cucoch. ¡Me la tapó, mamá! ¡Por el amor de Jesus! ¡Toma! ¡Ya nos dio la vuelta! ¡Ya nos dio la vuelta! Exactamente, eso mismo. Eso no es mamente diferente. ¡No! No se puede bloquear. Pero fue de dos. No hay bronca, no hay bronca. Las canastas son canastas. ¡Ya! Ya está acabando su segunda mitad. Segunda mitad, no. Segundo cuarto. ¡Ay! ¡El Cucoch! Ahorita, otro triple. Ya era malo. Se fueron muy parejas de Transformers. ¡Dentro! Vivo de este cuarto. ¡Vivo de este cuarto! ¡Vivo de pares, te quiero! y un saludo para toda la bandera que nos está acompañando en este juego de NBA Jam todos los que sean fans de la NBA muy poco la verdad es que la época dorada de la NBA en México como que fueron como los noventas creo y ya de ahí muy poco hemos visto las televisoras a mí muy poco le han enviado si no se paga muy poco no de hecho televisión ya le entró más que en aquella época pero es que la verdad no hay no hay un jugador insignia en la época de los noventas de los noventas en todos los equipos varios jugadores que peleaban y si le hacen la vida difícil a Jordan que era como que el estelar y eso nos encantaba todo el mundo de ver a grandes jugadores hasta cuando llegó Shaquille O'Neal y ahí se va a derrocar a Jordan y no ni Shaq con todo su equipo de los Jordan igual cuando llegó Kobe Bryant y el poder y el poder es un equipo de los de la época y unieron a Shaq a Kobe Bryant al este a Will Smith de la NBA se me acaba de dar su nombre pero dicen el Will Smith que era no parecido a Will Smith y ni así pudieron con los toros de Shaq entonces eso causara que no 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 champarrito nos tomó a los dos ya no supe ni cómo vamos quién va ganando ay empate entonces se pone criminal y no va a ser ni cuenta ya me está dando miedo si este morro el balón ya va a caída y si lo tocan lo toco pues ya cuenta como canasta eso morrito cómo está eso ay no puede ese maldito solo por eso lo fallaste tírale tírale ya lo empezó a tirar ya le dimos la vuelta en el tercero y vamos al final esto se pone esto ya aquí se acaba o me gana o le gano ya mataron morir esto ya la regalas que me quedo no sé mucho cambios en la noche puro ah no si hiciste cambios ¿me hiciste a jornal? exactamente una vez ¿me hiciste a jornal? fue el cuarto que me hiciste muy bien muy bien esto está otra vez lo ponen ñacañaca ya contestó no pero ya seguimos abajo ah como este muchacho puro de la dos pero ahí la llena ay no son tres ¿cómo duele? le damos la vuelta ¡hijo de esta pobre! ¡ay este cuco! y la andamos metiendo otra ¿no lleva mucho la vuelta? no son una 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 de tres vamos a seguir sumando ahorita le damos la vuelta ¡ah! ¡triple! ¡no manches! son cuatro puntos se complica el partido de este muchacho ¿qué onda con eso? ¡la robó! ¡la robó! ¡la robó! ¡la robó! ¡la robó! ¡la robó! ¡que parado de eso! a ver busca el triple busca perder con el triple Malín Malín es bueno con los de tres ¿qué es eso? solo por eso ¡ay! ¡ay! ahora tenemos ventaja con cinco puntos pero cinco puntos bien sufridos no puedo bloquearse ninguna perdona eh la de aguilita tomas un kilo si no metes el triple ¡oh! ¡hijo! toma tírale desde ahí y metale ¡ay! esa ventaja ya se amplió ya son siete puntos y ¡ay! 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 ¿cómo vas? si ¡pum! ¡ah! le hago como la vuelta bastante la verdad es que se me resuelta el micro Cux ¡Slampe! 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 Eh, ya, Ritro, ¿qué es eso? ¡Pum! ¡Bum! ¡Ah, ya se va a poner loco! ¡Ay, cómo crees! Unis de clavada para hacer el partido y ganar. Ya, así ya no lo sacan ni con la pomada. ¡Uy! ¡Trico! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, esto fueron las retas. Las retas de NBA Jam. Estuvo parejano a pesar de todo. Estuvo muy parejano. La verdad es que sí valió la pena. Y bueno, aún así sigo abajo. El último juego que nos juntamos de voleibol. Sigo abajo en el marcador. A ver, a ver si podemos remontar. Dejo de freno. Ya nos vamos a la loma. Y antes de irnos también este reto para el siguiente. Que va a ser este... Truck and Field. También de la NES. No lo recuerdo. Pero vamos a checar. Vamos a ver cómo se va. Además que voy a perder por los nombres que creo que sí. Y bueno, pues ya nos despedimos. Yo soy Dracom. Yo soy Kefren. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo. Bye bye.